en general los triunfadores de ayer se comportaron con pues con gran corrección, supieron cuidar las formas, las palabras, pero hay algunos que no lo hicieron. Un ejemplo, el padre del candidato ganador de las elecciones de gobernadores San Luis Potosí, también de nombre Ricardo Gallardo. Como el segundo lugar usó la palabra fraude, él lanzó este mensaje en defensa del triunfo de su hijo. Que no se le ocurra, porque el que da las órdenes, es el gobernador, que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer un bravo, un fraude, porque todos los potosinos no lo vamos a permitir. Se lo van a permitir. Lo vamos a sacar de donde sea, seas una pendejada, ya estuvo bueno, acuérdense, ya la hizo en el dos mil dieciocho, y no lo vamos a permitir. Esos cabrones han vivido siempre de caubre del gobierno, ya estuvo bueno, el pollo viene a repartir todo lo que es de ustedes, y que no se lo vayan a robar, esos hijos de la chingada. Que no se les ocurra, señor gobernador, escúchenme bien, se lo permitió una vez, y supo las condiciones y el porqué, hoy se lo va a llevar la chingada si vuelve a hacer algo. Se lo lo de San Luis, no se lo va a permitir. No hay mucho más que comentar, se quedan con qué importa, gracias, buenas noches, ánimo.